Bienvenidos al Hipódromo, Presidente Ramón la Cuna de los mejores jinetes del mundo, camino al Caribe 2023, la mañana de hoy lunes 27 de noviembre, galope, mucho galope hoy los participantes para distintos eventos el 10 de diciembre, todos los caminos conducen aquí al Hipo Ramón la Cuna de los mejores jinetes del mundo. Hoy vimos al ejemplar Lexi, salí tempranito a las 6 de la mañana con Alfredo Papayita Alonso en la silla, dio su galope el pupilo de la finca San Bartolo, ejemplar que va para el invitacional Morhoc, la flecha Morhoc, también la vimos galopar en la mañana de hoy, va para la confraternidad versión hembras, play action otra que va para la confraternidad versión hembras, que estuvo también en la mañana de hoy haciendo sus galope la pupila del Critical Car Stable, el ejemplar a Tomasito, Tomasito va para la velocidad ejemplar del Dani San, también salió a galopar en la mañana de hoy lunes 27 de noviembre, aquí en el Hipo Ramón, ante un sol radiante por los precios del Hipo Ramón, en la mañana de hoy. Bravo Ignacio como siempre, el veterano Bravo Ignacio estuvo también galopando en la pista principal del Hipódromo Presidente Ramón, uno que entró, el ejemplar Niño Bruce entra a la carrera, entró el ejemplar Niño Bruce, este ejemplar también estuvo en la mañana de hoy. Galopando, este ejemplar que va para el evento estelar, el gran clásico internacional del Caribe 2023, entra a la carrera por Sol.Nor, Mars Point también lo vimos esta mañana, galopar en la pista principal del Hipódromo Presidente Ramón. Los de Puerto Rico también lucieron bien en la mañana de hoy, vimos a Don Casanova luciendo impecable en la mañana, este ejemplar, igual que Quantum Leap, también de Puerto Rico y a Ámbar Brava. Llegó también, lució muy bien en la mañana de hoy, son los tres representantes que salieron a las pistas de Puerto Rico el día de hoy. Los de México que estuvieron en la cancha hoy lunes 27 de noviembre, vimos a estos ejemplares siempre han estado en la pista, llevan ya varios días, ya poco, lo vimos luciendo como toda la mañana impecable, el santo como siempre su trainer, José Sánchez sacándole filo, hoy lo galopó. Dentro de poco irá nuevamente al lago, la lleva bastante suave este ejemplar, se espera que esté moviendo fuerte en algunos días este ejemplar el santo, que va para el Confraternidad por México. Tiroteo también, como todas las mañanas, se lució impecable este ejemplar, ejemplares de México lucen bien para el 10 de diciembre. Llorit, también movió la distancia larga en un galop alegre este ejemplar, Llorit, en la mañana de hoy lunes 27 aquí en el Lipo Ramón. Los de Ecuador, Torronte que va a representar a Ecuador para lo que va a ser la Copa Confraternidad. Llorit, también estuvo galopando en la mañana de hoy Torronte que hace campaña aquí en nuestro medio, va a representar a Ecuador. Vimos a Saturday, una hermosa yegua Saturday, también galopar en la mañana de hoy, son los representantes de Ecuador que fueron a la pista el día de hoy. Por República Dominicana, hoy vimos al ejemplar Wickel Swell TLC, también galopar, luciendo muy bien en la mañana de hoy. Al igual que Sugar Daddy que también lució muy bien en la pista principal del Lóbalo Juandieño ante un sol radiante, una mañana espectacular acá por los príos del Campo Lindbergh. Los representantes de Venezuela salieron de último, estaban esperando los venezolanos, salieron bastante, salió Llorit Fratelli, que estará guiando el astro boricua Ira Ortiz Jr. Espera que esté reportado aquí sobre varios ejemplares en su cita el 10 de diciembre, el astro Ira Ortiz Jr. Llorit Fratelli salió a galopar a Linda Carter, otra monta Ira Ortiz, también salió a galopar en la mañana de hoy. Vimos a Bombazo, templar de Venezuela también, también ir a la pista esta mañana a hacer su galope. Templario también, otro templar duro de roer de Venezuela, Padre Lucio Impecable, templar con buena oportunidad para su cita el 10 de diciembre. Padre Tequila, Tequila de Venezuela también salió en la mañana de hoy a hacer su apronte de galope, galoparon suave, no hubo apronte fuerte el día de hoy. También, Fast Sensation, otra de Venezuela también fue a galopar y el templar, el de Freud, que ganó el año pasado venciendo al santo. Lo veremos nuevamente en acción este año aquí en el Ipo Ramón. Este templar del año 2022 logró victoria con José Luis, el Wizard Ortiz, ante el santo que lo venció en placa fotográfica. Bueno, el del Freud también lució esta mañana su galope suave aquí en el Ipo Ramón. Eso fue lo acontecido el lunes 27 de noviembre, camino al Clásico Internacional del Caribe 2023.